¡Musica! A ver, el técnico de lunes, bajame un poquito la luz. Gracias. Disculpa, Lorena. Seguimos. Rebobinamos y seguimos. El balcador, el equipo de Silver. El Versus Meta, 5.0. Representando en Carabozas. Quepa primero. Vivo y Silver. Sus nuevos crew. Vivo y Cadone, Adictos Crew. ¡Vivo, Vivo! ¡Vivo, Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo Silver! ¡Vivo Silver! Siguiente salida vivo en Kadoen. Última salida Garapivo y Silve. Última Garapivo y Kadoen. En la última salida ven esas palmas. ¡Fuerte aplauso para ellos! Vivo en Kadoen y Vivo en Silve representando en el Versus 25-0. Muy bien, se reúnen los jueces para ver quién es el ganador. ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! Gracias. A ver, un momento, vamos a decir los premios. Ok, aparte de los 300 euros, la plaza en Red Bull BC1 en el Battle of the Year 2012. Imagin les da un pack de ropa a cada uno. Imagin, Wes y Dejandres. Y el trofeo que tenemos y el que nos han robado, que le mandaremos por correo, ¿vale? Bien, vamos a ver quién es el ganador. Del Versus Beta, 5.0. No los lleves muy para arriba, Bento. Muy bien, contemos todos juntos. A la B. 3, 2, 1. ¡Viva! 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 ¡Ganador de la quinta edición del Versus Beta 5.0!